Una de las preguntas que casi siempre me hacen dentro de los chats y las consejerías es, Pastor Eduard, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para la toma de mis decisiones? O la pregunta es, ¿cómo sé cuándo y dónde es la voluntad de Dios para una relación sentimental o para algo que tenga que decidir que trascendentalmente va a comprometer escenarios muy, pero muy importantes en la vida de alguien? Yo no podría decirle, para conocer la voluntad de Dios, la fórmula es esta o aquella. Para que una persona pueda conocer la voluntad del Señor, necesita tener o considerar tres aspectos importantes. Número uno, para que alguien pueda conocer la voluntad de Dios, indiscutiblemente necesitará tener profunda comunión con el Maestro. Una vez que una persona tiene comunión con el Señor, podrá tener la sensibilidad en sus oídos espirituales para oír la voz de Dios. Número uno, tener comunión con Dios. Número dos, para alguien poder saber que es o no la voluntad de Dios, es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hemos sido nacidos del Espíritu y entonces todo el que es nacido de Dios, el Señor le guarda. Toda vez que tú vives para Él en integridad y obediencia, el Señor guardará tus pasos de cometer una locura. Y por lo tanto, saldrá a tu encuentro para que no hagas precisamente lo que te llevará a la destrucción y a la muerte. En la medida en que le obedezcas, podrás estar en el centro de la voluntad del Señor. Y número tres, por supuesto, pero no menos importante, es que cada persona pueda tener una íntima y profunda comunión con el Espíritu Santo en la lectura bíblica. En la oración y en la asistir a la presencia de Dios en el santuario. ¿Por qué? Porque toda vez que una persona se da a esa búsqueda espiritual, el Espíritu de Dios y la presencia del Señor lo guiará por senda de justicia, como dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que a esta pregunta yo respondo, es imprescindible que tengas una profunda comunión con Dios. Y cuando tienes comunión con Dios, oirás la voz del Maestro que te dirá, no es mi voluntad, o efectivamente, sí es la voluntad mía, para que Él pueda aprobarte y estar contigo en las decisiones que tomes.